Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente, no sé si todos habrán estado en la mañana, pero igual bienvenidos. Mi nombre es Juan Manuel Guamancayo Pierren, vengo dictando en Promperú, no solamente los miércoles portador, sino también en los programas ya de mayor duración de 30 horas, 20 y tantas horas, en el laboratorio que tenemos arriba, de Promperú también, el laboratorio SADOC, donde hay distintos temas de capacitaciones y yo vengo apoyando ya creo que más de 6 años en distintos temas relacionados a tecnología, comercio electrónico, marketing digital. Es un poco para que me conozcan, mi experiencia, desde el 2004 estoy metido en estos temas de tecnología, de comercio electrónico, cada vez me he ido orientando más a temas de innovación, tengo una consultora de innovación que se llama Innovarys Lab, también damos capacitaciones en estas metodologías nuevas que están saliendo en innovación. Innovarys Lab es una empresa que, como dice su nombre, juega con la innovación para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, co-creando soluciones juntamente con nuestras empresas clientes y los clientes de estas empresas. Para explicarles rápidamente qué es lo que hacemos o con qué empresas hemos trabajado, en otras instituciones también de comercio exterior como ADEX, UAYRA, no sé si la conocen, pero es la aceleradora de negocios del grupo Telefónica, TULUS, una institución educativa, aquí en Promperú, en la Fundación Romero y en SGC Academy. Y que todos estos temas que vemos en la empresa, quiero llevarlo el día de hoy en una hora, hora y cuarto que tenemos aproximadamente. Y para ello, pongo esta primera lámina. Mientras yo les estaba presentando quién soy yo y qué es lo que hace mi empresa, 900.000 personas se acaban de loguear en Facebook. Se han visto 4.1 millones de videos en YouTube. Mientras, hace un minuto que venimos hablando, ¿no? O fueron enviados 452.000 tweets. ¿Quiénes de ustedes tienen Twitter? Ok, muy bien. Me pueden seguir, arroba JM Guamancayo, o pueden ir comentando, etiquetando también a Promperú, etcétera, para que se comparta la información. O en Netflix. ¿Quiénes de ustedes tienen Netflix en casa? Bueno, en casa no, ¿no? Si no, es en su cuenta. Muy bien. En un minuto, en este último minuto, se han visto 70.000 horas de videos en Netflix. Así que, el comercio electrónico, el Internet y todas estas tecnologías que vamos a ver el día de hoy, en realidad ya es parte de nosotros, es parte del mundo. Bien. Y, entonces, a partir de esta reflexión, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes, para sus empresas, porque si están aquí es porque tienen una empresa, o están comenzando a emprender, etcétera, ya tiene presencia en Internet? Solamente dos personas, tres personas. Página web, por lo menos deberían tener una página en Facebook, ¿no? ¿Quiénes tienen ya una página en Facebook para sus empresas? Ahí va sumando un poquito más, ¿no? Bien. Es parte de nuestros clientes, están, nuestros clientes están en Internet, así que deberíamos estar nosotros en donde ellos están. Bien. Así que, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy un poco. Vamos a ver 12 tendencias y una más, que se me escapó de colocar aquí en la PPT, pero mientras venía hacia aquí, me acordé de una más. Vamos a comenzar por el tema transformación digital. No sé si alguien ha escuchado este término, que está muy de moda. Lamentablemente, en Latinoamérica vivimos mucho de moda. Tomamos lo que está de moda, pero no lo hacemos una realidad muchas veces. ¿Quién ha escuchado este término, transformación digital? ¿Nadie? Es un término que suena muy bonito. A ver, transformación digital viene justamente de pasar todos nuestros procesos a los canales digitales. Quien está tomando la bandera en este concepto de transformación digital son los bancos. ¿Quiénes de ustedes ha tomado un servicio de un banco de forma completamente digital? En Interbank. Interbank es uno de los pioneros. Uno de los pioneros, junto con el BSP, además tiene sus laboratorios de innovación y de transformación digital. Están haciendo muy bien las cosas. Yo también, en dos, tres minutos, he hecho un requerimiento para un nuevo servicio de un banco. En dos, tres minutos. Ya me tengo que acercar a la entidad financiera, a una agencia, para solicitar un nuevo servicio. Entonces, no sé si alguno de ustedes también ha hecho eso, o de repente en otra institución. ¿Suelen usar las aplicaciones móviles de los bancos? Sí. ¿Antes cómo teníamos que hacer? Hacer la cola. Ya no tenemos tiempo para hacer colas nosotros. Cada vez vivimos más estresados, con mayor cantidad de actividades, pareciera que las 24 horas se han acortado en el día. Claro, y ante esta necesidad, justamente salen estos conceptos. ¿Cómo digitalizo? ¿Cómo optimizo, gracias a las tecnologías, estos procesos que eran tradicional, mecánicos, de llenar formularios, etcétera? Otro ejemplo de transformación digital, no sé si todos lo habrán hecho, pero pueden escoger ahora su local de votación. Eso es genial. La transformación digital optimiza el tiempo de los ciudadanos, pero me imagino que también de alguna forma esto está optimizando el proceso para la OMP. Entonces, el gobierno también está haciendo algunos cambios, está aplicando este concepto de transformación digital. Entonces, deberíamos pensar nosotros en nuestras organizaciones qué podemos optimizar gracias al Internet. Otro tema muy, muy importante es el Internet de las cosas. ¿Qué cosas conocen que se conecta a Internet? Además del smartphone, de la laptop, de la tableta. El celular, ¿qué más? Los televisores, ¿no? Curiosamente, Perú es uno de los mercados que tiene una gran venta de smartphones, pero lo curioso es que un estudio en Latinoamérica salía que Perú era el país con más gente que no tenía Internet, pero sin embargo se compraba un Smart TV. ¿Para qué te compras un Smart TV si no tienes conexión a Internet? Sin embargo, salió ese estudio. Bien. ¿Qué otro equipo conocen que se puede conectar a Internet? Los aviones, los autos, es más, ya hay autos que se están haciendo pruebas, que se manejan solos, los autónomos, autos autónomos. Bien. Mi sueño, y este ejemplo ya antes lo he compartido, no tanto sueño, sino mi proyección de aquí a unos años es yo estar aquí de repente dando una charla y recibir un mensaje de mi refrigerador que me dice, Juan Manuel, hoy tienes una reunión con tus amigos de la universidad, pero ya se acabó la gaseosa, se acabó los piqueos que sueles invitar y el repostero me ha dicho que hace dos noches se rompió un vaso. ¿Quieres que haga el pedido en la tienda de la esquina para que te lo dejen en casa? Yo simplemente marco sí o no. ¿Es viable o estoy alucinando muy mal? La tecnología ya existe. Primero, si un televisor se conecta a internet, una refrigeradora se puede conectar a internet. Y gracias a la conexión a internet, yo le doy acceso para que consulte mi agenda y que sepa que el día de hoy tengo una reunión. Ahora, ¿la refrigeradora cómo puede saber que me falta gaseosa o que me falta tal comida, etcétera? ¿Cómo lo puede saber? Con sensores, ¿no? Y hasta con los códigos de barra y otras tantas tecnologías que hay. ¿Cómo se puede comunicar el refrigerador con el repostero? Porque dice que el repostero le contó algo. Encima son chismosos los muebles de la cocina. Por Wi-Fi, por Bluetooth, no hay problema. ¿Cómo el repostero puede saber que se rompió un vaso? Porque le falta un vaso y por sensores lo determina. Todo eso es viable. Es más, ya existen electrodomésticos que tú los puedes programar en casa. Hay unos robotitos que son como aspiradoras que tú desde tu celular con una aplicación lo conectas y lo dejas funcionando. Igual puedes programar la lavadora. Hasta algunas cocinas ya hay. No está masificado, pero ya existe la tecnología. El Internet de las Cosas. Veamos en nuestro negocio si aplica o no, pero es una tendencia del Internet de las Cosas. ¿Qué podemos nosotros optimizar? De repente, si tenemos un restaurante, en vez de estar llamando al mozo, nuestros clientes, pueden apretar un botón y que el botón se conecte, no sé, de alguna forma al mozo, o de frente pedir a caja la cuenta. Hay tantas cosas que se puedan hacer. O en una tienda. De repente vamos a necesitar vendedores. Simplemente una tableta que dé la bienvenida a cada persona que llega. Mediante sensores puede detectar que llega una persona y que lo atienda, que sea un asistente virtual a través de la tableta. Hay tantas formas que se puede optimizar. Y también para procesos. Se podría poner unas ciertas cantidades de cámaras para analizar el flujo dentro de un establecimiento y ver cuáles son las mejores posiciones para colocar los productos que tengo, para mejorar, optimizar el proceso de ventas. Hay tantas cosas que podemos hablar del Internet de las Cosas. No sé si ya ustedes lo han probado. ¿Quiénes de ustedes suelen comprar por Internet? ¿En algún momento esas compras por Internet han chateado durante el proceso de compra? En la misma página a veces tienen un chat. ¿No? Ok. ¿Han escuchado los chatbots? Sí. ¿Qué es un chatbot? Es un proceso, dicen que de inteligencia artificial, en donde no hay ninguna persona detrás que te contesta o que contesta a los usuarios, a los clientes. Simplemente rebusca en preguntas, en una base de datos de preguntas o de respuestas comunes y te dé la información. Es algo muy parecido a lo que usamos en nuestros smartphones los asistentes de Google, de Apple, que creo que se llama Siri o algo así. Es muy, muy parecido el mecanismo. Tampoco ya no vamos a necesitar a las personas que van a estar respondiendo a las consultas de nuestros clientes. Así que eso también puede entrar aquí al tema del Internet de las Cosas, los chatbots. Realidad virtual. Hace poco participé en un taller dentro de un proceso mucho más grande para una empresa en donde tenían un problema muy particular. Que de repente se van a identificar ustedes. Cuando alguien nuevo entra en la empresa pasa por un proceso de inducción. Pierden muchas horas en ese proceso. Tanto la persona nueva que entra como las personas que tienen que dejar de hacer sus cosas. ¿Para qué? Para atender y enseñarles acerca de la empresa y de las responsabilidades de cada uno. Por ejemplo, entra alguien a ventas, el jefe de ventas tiene que capacitar, pero también marketing y también logística y todos le enseñan algo de la empresa. Muy bien. ¿Por qué no una solución con realidad virtual para que el mismo colaborador que se incorpora a la empresa reciba la misma charla, pero de una forma grabada e interactiva? ¿Cuántas horas estás optimizando ahí? ¿Cuánto se ahorra en dinero? Porque finalmente una hora se puede cuantificar en soles en dólares. O en el sector inmobiliario. Seguro cuando han buscado, no sé si alguien habrá buscado un departamento, una casa hace poco, van y tienen el departamento piloto. ¿Por qué no en vez de eso de departamento piloto te ponen unos lentes de realidad virtual y haces el recorrido? ¿Cuánto se podría ahorrar la empresa en ello? Hay muchas aplicaciones que se le puede dar a estos temas. Y lo importante también es todas las acciones que hagamos debemos medirla. Yo siempre digo lo que no se mide, no se gestiona. Los que ya tienen una página en Facebook me podrán decir que vienen creciendo en likes. su página tiene cada vez más seguidores. ¿Eso es bueno o eso es malo? En teoría debería ser bueno. En teoría. Pero ¿de qué me sirve crecer en 10% todos los meses mis seguidores si es que no logro mayor conversión? No, ese indicador es un indicador soso. No me sirve de nada. Hay que crear un conjunto de indicadores que, como dice, en conjunto me generen cierta información valiosa para tomar decisiones. Y acá está el embudo de la conversión. Comencemos con los leads. Los leads son oportunidades de clientes. Aquellos que muestran algún interés. Aquel que de repente le puso like a tu página o de repente no te sigue todavía en tu página pero si tiene algún interés, te hace una pregunta ¿cuál es el precio de esto? Y ahí nada más. Esa es la oportunidad que tienes ahí. Luego los que sí ya están interesados. De repente va a tu página web, a tu tienda online y este señor agrega un producto de tu tienda online al carrito de compras. Ese sí está interesado. Porque por algo lo ha agregado al carrito de compras. Pero hasta ahí, simplemente es eso. Un interesado. Todavía no es tu cliente. Luego él tomará la decisión si te compro o no. Y hay todo un proceso. Hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Que él tiene que ir al carrito de compras y hacer clic en el botón check out para ya iniciar el proceso de compra. Ahí luego le saldrá que se registre, que deje sus datos, que coloque la dirección en donde va a recibir el producto y de repente se asusta con el costo de envío. Y se va. ¿De qué te sirvió ese interesado? Nada. Solamente es un número. Ahí está el tema. ¿Cómo convierto a esa persona que tome la decisión y termine en cliente? Hay muchas formas en este ejemplo. Lo que yo puedo hacer es, primero, observar si mi proceso de check out es el correcto, es fácil, lo entiende nuestro usuario. Luego de eso, yo analizaría si igual lo está dejando, no está haciendo la compra. Le doy una llamada por teléfono, le mando un correo, le mando un cupón de descuento o simplemente le pregunto ¿por qué no me has comprado? Entonces, a partir de la decisión o de los comentarios que nos diga ¿por qué no me está comprando? Yo solucionaré el problema porque seguro no es el único que tiene alguna complicación en la compra. El punto está en que acá yo debería analizar cuáles son los indicadores que voy a medir para poder cumplir ese proceso de conversión. Y hay muchos tipos de indicadores. Páginas vistas en mi tienda online, cantidad de páginas que me ve por usuario en promedio, será una, dos, tres, cuatro, cuántos agregan productos al carrito y finalmente cuántos terminan en una venda. Así que ahí hay varios indicadores que debemos analizar. Otra tendencia es con respecto a la forma de hacer negocios en una tienda online. Seguro todos ustedes, o no sé si todos, pero la mayoría que tiene un negocio o emprende un negocio, por lo general ustedes mismos se encargan del proceso de fabricación, el proceso logístico, etc. Bueno, dropshipping rompe todo este esquema. El dropshipping consiste en que tú tienes una tienda online simplemente para recibir pedidos. Nada más. Lo único que tú haces es que recibes pedidos. Una vez que recibes el pedido, por ejemplo, un saco como este de aquí, le dices al fabricante, oye, tienes un pedido, atiéndelo. Tú mismo lo envías al cliente. Entonces, tú te ahorras todo el esfuerzo de producción y todo el esfuerzo logístico. Simplemente te encargas de conseguir pedidos y atenderlos. Atenderlos hacia el cliente, no hacia el producto, porque el mismo fabricante se encargará de distribuirlo. Ese es el modelo de dropshipping. Ahora, en este modelo, obviamente, tu margen va a ser menor. Lo que tú tienes que conseguir acá son productos mucho más costosos, con un ticket promedio mucho más alto para que puedas tener un mayor margen. Bueno, también lo que se viene, pero primero en los países de primer mundo, es que cada vez se optimiza más la entrega. Acá en Perú ya están saliendo algunas empresas como Chaski, Urbanner, Globo, seguro han visto. Es más, acá, viniendo, he visto dos muchachos en bicicleta con su caja de Globo repartiendo. Finalmente, esto indica que el comercio electrónico en el país está creciendo. Si comparamos de hace 10 años, cada vez más gente está adquiriendo y ya perdió el miedo de las compras online. Pero, lamentablemente, el modelo tradicional de logística hacia el cliente final, hacia el usuario final, no estaba preparado. Están saliendo nuevas alternativas como las que mencioné. Es más, existen ya soluciones específicas para comercio electrónico, como las que les dije. Son exclusivamente para tiendas online. Y algunas te aseguran entrega en 24 horas. Hace 10 años era muy difícil tener una solución de ese tipo, que se entrega al usuario final un producto en 24 horas. Algunas ya están sacando hasta dentro de las 4 horas, 6 horas. La entrega. Y eso va a ser una tendencia. En Estados Unidos ya tenemos pruebas completadas, por ejemplo, como Amazon, de entrega con drones. Los drones es una tecnología muy interesante porque puede tener una aplicabilidad para todo. Para seguridad en construcción, para temas mineros, para exploración, hasta para rescate, para videovigilancia. Hay un sinfín de aplicabilidad a esta tecnología. y una de ellas es justamente el tema logístico. Amazon ya lo ha probado, ha terminado satisfactoriamente sus pruebas, sin embargo, está esperando la legislación porque recuerden finalmente que va por rutas aéreas y todo eso tiene que haber una legislación detrás. Es más, si tú quieres manipular un drone profesional, necesitas un permiso, un permiso aeronáutico. Así que, no cualquiera puede manejar un drone profesional. A ver, este más que una tendencia tecnológica es un concepto que es muy, muy aplicado al tema de internet. Y lo voy a hacer con un par de ejemplos. ¿Bien? El momento cero de la verdad. Pero para eso primero tendremos que entender el momento uno de la verdad, el primer momento de la verdad y el segundo momento de la verdad. Vamos a imaginarnos, a mí me gusta, yo soy muy dulcero, me gustan los chocolates. No sé si ustedes están bien. Imagínense que saliendo de aquí les provoque y se van a comprar un chocolate. Pero quieren un chocolate distinto, algo nuevo, algo que sea chocolate verdad. Y imagínense el supermercado más grande que recuerden. Cualquiera que sea, imagínense el supermercado más grande. Van al supermercado y se paran frente al pasadizo de chocolates. ¿Cuántas marcas distintas ven al frente? ¿Cuántas opciones distintas tienen para adquirir un chocolate? ¿Quién me suelta un número? ¿15? ¿100? ¿200? Depende de qué tan grandes te estás imaginando. Puede ser chocolates nacionales, de repente cambias de opinión y no es un chocolate, galletas, todas las opciones que tienes para satisfacer esa necesidad. ¿Bien? Ok. Bien, entonces tú estás parado frente a todas esas opciones. Ahora vamos a cambiar de lado. Ahora ya no son ustedes los clientes. Ahora ustedes son los jefes de esos productos. Jefe de producto de una de esas tantas opciones que tienen ahí. ¿Bien? ¿Cuál será el primer momento de la verdad como jefe de producto ante el usuario que está ahí al frente? ¿Cuál será el primer momento de la verdad que tienes? ¿Cuál será? Que el usuario se acerque. Ok. Ok. Ese es interesante. El interés ya está porque la necesidad ya está, ya está interesado. Dice que se acerque a la ubicación del producto. Eso lo puedes usar con distintos jalavistas, etc. Muy bien. Pero ese no es el primer momento de la verdad. Es una variable que afecta al primer momento de la verdad. Entonces, ¿cuál será el primer momento de la verdad? La marca. La marca afecta también al primer momento, ¿no? Puede ser por el prestigio de la marca, la recordación de marca. Todos esos afectan como variable al primer momento de la verdad. ¿Cuál decías? La compra, adquirir el producto. ¿Sí? Porque mientras tanto tú estás tratando de convencer al usuario justamente que te compre. Ese es el primer momento de la verdad. Que te escojan a ti frente a las demás opciones. Podría ser una degustación ¿no? Y convencerlo a. Entonces, hay que analizar nosotros de qué forma estamos ganando nuestro primer momento de la verdad. Nuestro producto, ¿cómo hacemos que lo adquieran nuestros clientes? ¿Bien? Ok. ¿Y cuál será el segundo momento de la verdad? La compra es el primer momento de la verdad. La degustación es una variable que afecta al primer momento de la verdad. La recompra sería un tercer momento de la verdad en todo caso. O una consecuencia del segundo momento de la verdad. Entonces, ¿cuál es el segundo momento de la verdad? Exacto, comerlo, probar. En este caso, probar el chocolate, probar el producto. Y tiene dos consecuencias. Desencadena dos posibles situaciones. Una positiva y una negativa. ¿Por cuál quieren comenzar? Por la positiva. Que te encantó el chocolate, ¿sí? No solemos hacer eso, pero quizás estás tan emocionado por esa experiencia que te tomas un selfie, los posteas en Instagram, en Facebook y publicas a todo el mundo que es el mejor chocolate que has comido en tu vida. ¿No? No solemos hacer eso, pero vamos a imaginarnos que sí. Bien. ¿Y cuál será la consecuencia negativa? Que no te haya gustado, es más, no solamente que no te haya gustado, ¿no? Te has sentido estafado por ese producto. Te vas a asegurar que nadie más lo vuelva a comprar, ese producto. ¿No? Publicas en Facebook, le tomas foto al producto y cuentas tu pésima y cuentas tu pésima experiencia. Eso sí hacemos más, ¿no? Solemos compartir más las experiencias negativas que las experiencias positivas, ¿no? No sé en qué relación si 10 a 1, 20 a 1, 100 a 1, pero es mucho más compartir las experiencias negativas que las positivas. Bien. Ese es el primer y segundo momento de la verdad. Nos estamos ganando esos dos momentos en nuestras empresas, en nuestros negocios. Nuestro producto está siendo comprado frente a la competencia y está generando una gran experiencia nuestro producto. Bueno. Pero, con los años, este primer y segundo momento de la verdad le faltaba algo. El comportamiento del consumidor cambió y una directora de Procter & Gamble en los 90, antes de la masificación de Internet, dijo, no, existe un momento previo. Y voy a cambiar de ejemplo, dejemos el chocolate por ahora. Pensemos en los smartphones. ¿Cuándo ha sido la última vez que cambiaron de equipo? Debe ser entre un año y año y medio, porque es el promedio que nosotros cambiamos de equipo. ¿Fueron de frente a la tienda así como el chocolate y vieron ahí ya, este quiero? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Buscaron. ¿En dónde buscaron? En Internet. Y la busca en Internet, ¿en qué página empieza? en Google. Por eso es que ven el momento cero de la verdad, por sus siglas en inglés, Zetamot, tiene los colores de Google. Google tomó ese concepto de desarrollo en los 90 por Procter & Gamble y lo masificó y lo hizo famoso. ¿Por qué? Porque le conviene, ¿no? Le conviene que cada vez más gente use Google y contarle a las empresas de que todo empieza por Google entonces ya puede vender sus espacios publicitarios de Google. Pero bueno, lo que es cierto es que el comportamiento del usuario empieza en ese momento cero de la verdad, la intención de compra. Se informa primero. ¿Para qué se informan ustedes? ¿Por qué no fueron de frente y compraron o decidieron qué equipo en la tienda? Exacto. ¿Quieres saber comparar equipos? Es más, hay páginas que te comparan, Pones 3, 5 productos y te dice cuál es el mejor, ¿no? Te pone las características. ¿Para? Exacto. Según la necesidad y según tu capacidad de inversión también. Ahí voy a llegar. Ahorita vamos a llegar. Me hacen la pregunta para los que nos siguen por internet acerca de los resultados pagados y de los orgánicos. Ahorita vamos a llegar a eso. Para terminar la idea del momento cero de la verdad, ¿por qué nosotros entramos a internet, buscamos en distintas páginas antes de comprar el producto? Para informarnos y si estamos más informados tomaremos una mejor decisión. ¿No? Parece una propaganda de la OMP, ¿no? Hay que informarnos primero antes de tomar una decisión. ¿No? Ok. Bien. Ahora, hay que reflexionar nosotros. ¿Estamos en ese momento cero de la verdad? ¿Han escrito el nombre de su empresa, el nombre de su producto? ¿Salen ustedes en ese momento cero de la verdad? Si tú tienes tu empresa que comercializa productos de alpaca, tu usuario seguro va a buscar tu producto abrigo de alpaca. ¿Estás ganando ese momento cero de la verdad? ¿Se acuerdan? Seguro ustedes han escuchado desde hace muchos años que nos decían si no estás en internet no existes. ¿Sí? Ok. Vamos a ver si es cierto. Cuando ustedes buscan cualquier palabra, cualquier frase, cualquier intención de búsqueda en Google, ¿hasta qué página llegan? ¿Se acuerdan que Google te va mostrando de 10 en 10 los resultados? ¿Hasta qué página llegan? ¿Hasta la tercera en serio? ¿Hasta más? ¿Sí? Ok. Muy bien. Sí, salvo que sea algo que tú estés seguro de lo que estás buscando, puedes ir a varias páginas. Pero el comportamiento de ahora de los usuarios es, ves la primera página, no encuentras los resultados que haces, cambias de frase de búsqueda. Ya no estás entrando a más páginas, a ver, porque te da flojera hacer el click. No sé, pero ese es nuestro comportamiento como usuarios. ¿Qué hacemos? Vamos y cambiamos de frase de búsqueda, ¿no? Como que perfeccionamos nuestra búsqueda. Bien. No, a partir de, por ejemplo, busco chocolates, me dan los 10 resultados y ninguno me convence. Ok, pongo chocolates de cacao puro. Entonces, voy acomodando la frase búsqueda para encontrar lo que realmente estoy buscando. ¿No? Bien. Si ese es el comportamiento, entonces, no es que, si es que estoy, si es que no estoy en internet, no existo. Si es que no salgo en los 10 primeros resultados de búsqueda, no existo, porque los usuarios ya no pasan a las demás páginas. Ustedes salen en los 10 primeros resultados de búsqueda, si colocan el nombre de su producto, ¿salen? Ahí se los dejo para que lo analicen, lo reflexionen o hagan la búsqueda, más lo pueden hacer ahora de su celular a ver qué sale, ¿no? Es más, ustedes mismos como personas, ¿se han googleado? ¿Han puesto su nombre y ha pedido en Google a ver qué sale? No, ahora todos están sacando a ver. Sí, porque de repente no lo saben y su ex está hablando mal de ustedes en un blog o algo y le está creando una mala fama, ¿no? Ese es un tema de marketing personal también, ¿no? Por ejemplo, yo los invito a ustedes que me googleen Juan Manuel Guamancayo Perren y hagan clic en el primer enlace, es mi perfil de LinkedIn, nos ponemos en contacto y ya está. Sí, bueno, eso sí sé porque he buscado y salen fotos horrorosas mías en los resultados, sí. Ahí sí está un poco difícil, ¿no? pero tendrías que ver, la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa si están hablando mal de nosotros? No, si hay una página que habla mal de nosotros, lo primero que tienes que hacer, bueno, ahí debe haber una estrategia de manejo de crisis, ¿sí? Porque siempre va a haber competencia que va a hablar más de nuestra empresa, de nuestros productos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Debemos tener una política detrás de cómo enfrentar las crisis. Lo primero que hacer es responder inmediatamente a las quejas, a las críticas, etcétera, y analizar si es que de repente son usuarios insatisfechos. Si son usuarios insatisfechos es porque tú estás fallando en algo. Entonces, trata de solucionar el problema en que estés fallando. ¿Bien? Y para responder tu pregunta, entonces, si solamente 10 son los privilegiados que van a tener exposición en Google, ok, tienes que hacer lo que se llama SEO, Search Engine Optimization, o cómo hay ciertas tácticas para salir en los primeros lugares de búsqueda de Google. Mientras tanto, lo que puedes hacer es pagarle a Google, ¿sí? Mientras te vas posicionando de forma orgánica, ¿bien? Para que tengas visibilidad. Bien. Otro punto que quiero compartir con ustedes es el tema de la experiencia de usuario. creo que en la región estamos, nos quedamos satisfechos si simplemente cumplen las empresas con lo que nos ofrecen. ¿No? Si tú pagas por un servicio, tú quedas ya súper satisfecho si es que por lo menos cumplieron con lo que te dieron. ¿No? Estamos acostumbrados a que nos traten tan mal como clientes, ¿no? que somos muy conformistas. Por ejemplo, imagínense que saliendo aquí les provoca comer una pizza. ¿Sí? Ok. Pero ves tu bolsillo y solamente tienes 25 soles. No tienes más. Solamente tienes para una pizza personal en una tratoría. ¿No? En una pizzería. Es más, acá en 2 de mayo hay varias y muy buenas. Vas a, vas en su sitio muy amigable, muy cálido. Te sientas, ¿no? Viene el anfitrión, ¿no? Te hace sentar. Muy bien. Te dice, se va a hacer carta al mozo y te va a atender. Listo. Viene el mozo y te pregunta, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? Acá está la carta, qué es lo que vas a consumir y tú como solamente tienes 25 soles y la pizza más barata está a 25 soles, le dices, no, la pizza americana, la más económica. ¿Listo, señor? ¿Algo para tomar? ¿Algún piqueo antes? No, un vaso con agua para que no te lo cobren, ¿no? Pues no tienes más. Ok. Listo. Entonces, tú estás esperando ahí y se acerca el mozo con una porción de pan al ajo y la pone en la mesa. Oye, no, te has confundido, yo no, no, no he pedido esto. Cortesía de la casa. ¿Va? Genial. ¿Listo? ¿No? Tú vas comiendo tu pan al ajo, ve el anfitrión, el dueño del local, se acerca, ¿no has pedido algo para tomar? No, un vaso con agua. Ok. Mira, déjame invitarte un nuevo vino de la casa que estamos acá. ¿Sí? Quiero que lo pruebes y me comentes a ver qué tal tu experiencia. ¿Sí? Te sirven, te regalan tu copita de vino. Llega la pizza, que encima es más rica de lo que tú esperabas, ¿no? Y siempre bien atento. Ok. ¿Eso pasa? Muy poco nos pasa eso. ¿No? ¿Regresarías a ese sitio? Claro que sí. ¿Sí? Ok. Pero lamentablemente los empresarios, las personas que están, que estamos detrás de las empresas, nos olvidamos que nuestra razón de ser es compartida, ¿no? Como empresa. Por un lado, los clientes y por otro lado, los colaboradores. ¿No? A ambos debemos generarle valor. ¿Bien? Pero siempre nos olvidamos de eso. Volviendo al tema de los clientes. ¿Generamos una gran experiencia a los clientes ahí fácilmente lo podemos medir? ¿No? Podemos aplicar cuánto de nuestros clientes nos han recomendado. ¿Alguna vez alguien ha hecho eso? ¿Ese análisis? Fácil, ¿no? Preguntar, hacer una pequeña encuesta o algo o hacer un seguimiento para ver el nuevo cliente cómo llega. ¿Recomendado por alguien? Si nos están recomendando, estamos haciendo bien las cosas. ¿No? A eso se refiere todo el tema de la experiencia del cliente. Y debería ser una filosofía de la empresa. ¿Sí? No es simplemente hacer una bonita página que sea fácil de usar, que me permita hacer pedidos rápidamente, pero cuando tengo que entregarle el producto, se lo entrego una semana. Y encima, si me llaman quejándose por qué no les llega el producto, le tiro el teléfono. ¿No? Y eso pasa mucho en las empresas, ¿no? En la preventa te enamoran. En el proceso de compra en la transacción te enamoran más aún. Y una vez que ya firmaste el contrato, o ya compraste, no, se olvide. Y, ojo, hay que tener más cuidado aún porque estamos hablando de temas digitales. Estamos hablando de comercio electrónico. Que, por su naturaleza, la tecnología es fría. ¿Cómo podemos humanizar esto? Podemos poner el chat, ¿no? Podemos poner una central telefónica, etc. No voy a decir el nombre de la tienda online, pero sí lo voy a compartir una experiencia que tuve. Ya hace varios años, tres, cuatro años, cuando lanza esta empresa, su tienda online, compro unos zapatos. ¿Sí? Y, en el proceso de compra, tenía para escoger si lo quería recoger en la tienda, que quedaba muy cerca a mi casa, unas cuadras, o que llegue a mi casa. Bueno, entonces yo escogí que llegue a mi casa. A los minutos que había terminado la compra, completamente online, me llaman por teléfono un número que yo no conocía. Contesto y me dicen, señor, somos de tal tienda, ¿sí? Queremos confirmarle que hemos recibido su pedido. ¿Sí? Es esto de acá, va a ser entregado en tantos días, etc. ¿Es conforme? Sí. Ok. ¿Necesita algo adicional, alguna información adicional o alguna duda? No, todo bien. Señor, queremos decirle que le podemos dar 20% de descuento a esta compra si es que usted lo recoge en nuestra tienda. Yo dije, no, porque no tengo tiempo de verdad para ir en los horarios que usted me indica, no puedo que lo deje en mi casa. Listo, señor, estaremos confirmando la hora exacta de la entrega del producto. ¿Alguna vez le han llamado después de una compra? A mí me pareció genial, por lo menos simplemente para decirme que habían ya reservado o ya habían recibido el pedido. Listo. Un día antes, porque me dijeron creo que a 4 o 5 días la entrega, un día antes me llaman por teléfono. Señor, el día de mañana se va a entregar el producto. Prefiere que sea en la mañana o en la tarde. Si no está usted, simplemente puede dejar una copia de su DNI. Encima me llamaron para confirmar que mañana me estaban entregando el pedido y que yo podía escoger la hora aproximada de la entrega. Listo, le dije, no, en la tarde, yo sí voy a estar en casa. Listo. Al día siguiente me llama el mismo courier diciéndole, señor, aproximadamente entre 4 y 4 y media estamos llegando a dejarle el producto. Si usted no está, puede dejar una copia de su DNI. Listo. Perfecto. Recibo el pedido y dentro del pedido tenía un cupón de descuento, como agradecimiento de la compra, etc. A los días me vuelven a llamar por teléfono. Usted pensaría, no tantas llamadas debe generar un fastidio. No, porque de cierta forma me estaban generando un valor a mí. Es parte de la generación de valor al cliente. Y luego ya de haber recibido recibo una última llamada para ver para que ellos constaten si es que yo había recibido el producto tal cual, si tenía algún reclamo, alguna queja, etc. ¿Alguien ha recibido una atención de esa forma? Desde ahí yo suelo comprar todos, no todos, pero la mayoría de zapatos y accesorios en esa parte. Se ganaron un cliente en un vino. Y más aún cuando cada vez nosotros somos más infieles como consumidores. ¿No? ¿Quiénes de ustedes le compran siempre a una sola marca? Lo que sea. ¿Sí? ¿Qué producto? No voy a decir no vamos a pedir la marca, pero zapatos. Siempre una... Ok. Muy bien, porque estás contenta hasta ahora porque te genera una gran experiencia el producto, la atención, seguro, ¿no? Ok. Pero fuera de eso eres infiel con otras compras. Ok. Bien. Pero es cierto, Cada vez somos más infieles. ¿Por qué? Porque tenemos más información para decidir. Es más, ya no solamente se compite a nivel local. ¿No? Tranquilamente puedes comprar en el extranjero. ¿No? Y te lo entregan los productos a nivel local. ¿Bien? Entonces hay que asegurar la experiencia del usuario. Y acá hay algunos tips o algunas consideraciones para generar una gran experiencia a nuestros usuarios. Lo primero que es personalizar. ¿Cómo personalizamos esa atención? ¿Sí? Hace unos años tuve un emprendimiento que quedó en eso un emprendimiento. Colocamos con un socio en Estados Unidos una tienda online de café peruano. Peñamos lo café en grano y molido, tostado, obviamente. ¿Sí? ¿Y cómo personalizamos nosotros? Cuando recibíamos un pedido escribíamos una nota de agradecimiento a mano. ¿Sí? Gracias por la compra. Entonces ahí tenían a mi socio escribiendo tarjetitas pequeñas, simplemente una nota de agradecimiento. Y eso hizo que se humanizar una transacción tan fría como puede ser un pedido en un e-commerce. ¿Bien? Y le colocamos el nombre de la persona, etc. ¿Cómo podemos interactuar con nuestros clientes? Hay que generar conversaciones. Para eso tenemos tantas herramientas. Es más, hasta ya se usa WhatsApp para atender al cliente. No sé si ustedes lo están aplicando, pero es una práctica que cada vez es más común. Segmentar. Si yo tengo una tienda de ropa, ¿sí? Si un cliente sé que siempre me compra pantalones, mándale ofertas, mándale lanzamiento de nuevos productos de pantalones. Más, yo he recibido correos electrónicos de empresas que me mandan productos para mujer. Ahí ni siquiera estás inventando por género, ¿no? ¿Yo qué hago con eso? Mándame los productos para hombres que tienes en todo caso. Pero bueno. fidelizar. Ok, y acá voy a parar, ¿sí? A ver. ¿Quiénes de ustedes tienen una empresa? ¿O una empresa? ¿Nos demás? A ver, te van a alcanzar un micrófono. Yo tengo una página web que, bueno, hemos creado una compañía en Perú, pero todavía no tengo ni el hosting ni tampoco tengo el dominio. ¿Cómo puedo hacer para unir todo lo que quiero en hosting y dominio en una buena página que venga el servicio? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo puedo hacer yo mismo esas cosas? Para hablar todos el mismo idioma, dominio es tu nombre en internet, puede ser .com, .p, o .lo que sea. El hosting es el espacio que tú alquilas, por lo general con pagos anuales, para que estén ahí alojados los archivos que vayas a usar para tu tienda online, para tu página, o para tus correos electrónicos. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, lo que yo entiendo de tu pregunta es que tú quieres tener distintas cosas. Quiero crear primero la página web. ¿Puedes usar el micrófono? Quiero crear primero urgente la página web, yo mismo, y también tener el correo corporativo de mi dominio. Ok, lo que puedes hacer es justamente instalar o desarrollar tu página web en ese dominio, dentro del hosting, ¿no? El hosting, el dominio tiene que estar relacionado, ¿no? Hay distintos proveedores de hosting. Tú cuando compras el dominio le dices, ok, cuando los usuarios coloquen este nombre de internet, este nombre de dominio, apunte a tal hosting. Entonces, si ponen, por ejemplo, miempresa.com, va a mostrar los archivos que están alojados en ese hosting. ¿Sí? Hay distintas formas, distintos softwares que te permiten tener una página web. La más usada a nivel mundial es WordPress. ¿Cómo? WordPress. Word de palabra, ¿no? Y press, con doblez. WordPress.org o .com es el software más usado para páginas. ¿Bien? Este también te puede permitir tener un blog, que yo a todos les recomiendo que tengan un blog también, ¿no? Un blog en donde ustedes escriban contenido que les genere algún tipo de valor a los clientes? ¿No? Tips, recomendaciones, tendencias, etc. ¿Bien? Ok. Bien. Ok, les hago una pregunta. O algunas cuantas preguntas. ¿Cuánto les cuesta tener un nuevo cliente? ¿Cuánto les cuesta tener un nuevo cliente? ¿Bastante? No, díganme el número. Si quieren, en soles o en dólares. ¿Cuánto les cuesta Y esto también van para los que son dependientes, ¿eh? Si están en una empresa deberían tener ese dato. ¿Cuánto les cuesta conseguir un nuevo cliente? ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuánto les cuesta? Por ejemplo, este, yo porque no vendo ERPs, ¿ya? Un software que hemos creado. Entonces, llamar a los clientes, contratar a los clientes, visitar a los clientes nos toma buena idea. De acuerdo, hay algunos sectores donde serán mucho, mucho más trabajoso conseguir un cliente que a otros. ¿No? Pero todo eso se puede cuantificar. ¿No? Se puede cuantificar en servicios o en tangible, se puede cuantificar tu esfuerzo. ¿Sí? Claro, en productos es mucho más fácil. Por ejemplo, en esta tienda de café que les decía conseguirnos un cliente no salía más de 35 dólares conseguir un cliente. ¿Sí? Así de directo era el mundo. Lo bueno de hacer campañas en internet es que tú tienes todos los datos, todos los indicadores. ¿Sí? Sabes con un dólar a cuántas personas llegan, con ese dólar cuántas personas interactuaron con tu anuncio, si es que haces una publicidad, cuántas personas llegaron a tu tienda y con ese dólar cuántos cuántos pedidos recibiste. o con 10 dólares, con 100 dólares, con cuál sea la capacidad de inversión. Eso es lo bueno que te da el internet que puedes medir absolutamente todas las acciones que hagas. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuál es el ticket promedio de su de su de su empresa? Es decir, ¿sus consumidores cuánto gastan en promedio por vez en su en su empresa? ¿No tienen el dato? ¿No? Ok. A ver, imagínense a la cafetería que suelen ir, ¿sí? ¿Cuánto gastan en promedio cada vez que van? 20 soles. Listo. Cerrado. 20 soles. Algunos serán más, algunos menos. Si solamente vas por un café serán 5 soles, 8 soles. Cada uno tendrá su ticket promedio. ¿Bien? Ahora, esa cafetería tendrá su ticket promedio. ¿No? Todos los consumidores sacarán un promedio. Bien. Ok. Tercera pregunta. ¿Sí? Sobre su negocio. ¿Cuánto vale un cliente en su negocio? Y no vale decir es incalculable. O no vale decir uf, vale mucho. ¿Cuánto vale? Ok. Ahorita va a ir el jalón de orejas. Pero, antes de eso, ¿cuántas veces vas a la cafetería a la semana? Que me dijiste 20 soles, ¿no? Ah, tú. ¿Tres veces a la semana? Sí. Tres veces a la semana. 240 soles al mes. ¿Sí? Al año son, perdón, sí, al año son 2.800 y pico. Más o menos. Vamos a redondear. 2.800 al año. ¿Cuántos años piensas seguir yendo a esa cafetería? Bastante. Imagínate que sean 10 años. ¿Sí? 28.000 soles es lo que vale para esa cafetería nuestra amiga. ¿Sí? Así es simple. ¿Y ustedes por qué no tienen esos datos de sus empresas? Promedio. Por eso les digo, promedios. ¿No? Ahora, entonces, ahí estamos hablando de un tema. ¿De qué te sirve tener un cliente si solamente te va a comprar uno o dos veces? Justamente a eso quería llegar. ¿Sí? Conseguir cliente es muy fácil. Es más, yo les dije, para mí conseguir un cliente tenía que poner 35 dólares y ya tenía un cliente. Listo. ¿Sí? Es más, con dos compras recuperaba la inversión de conseguir un cliente. ¿Sí? Así de fácil. ¿No sería mejor si optimizo mis esfuerzos en simplemente fidelizarlo para que me compre constantemente? ¿No? En algún momento se me va a acabar mi universo de clientes. ¿No? Ok. Entonces, la importancia de fidelizar y la importancia también de saber esos datos tan básicos de nuestro negocio. Lo que no se mide no se puede gestionar. ¿No? Por ejemplo, tienes presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram y no sé qué más. De repente, como todos nos dicen Facebook, Facebook, Facebook y Facebook es el que más nos cuesta para conseguir un nuevo cliente. ¿No? De repente haces luego tu ejercicio y en Facebook conseguir un cliente te sale 200 soles mientras que en Instagram te sale 5 soles. Debería cambiar mi estrategia, ¿no? Entonces, qué importante es conocer algunos números básicos de nuestro negocio. Bueno, otras cosas que nos permiten generar una buena experiencia en los usuarios es dar una respuesta inmediata. Muchas veces nos demoramos en responder en Facebook una pregunta y ya el cliente ya se fue y ya le compró a alguien más. Tenemos que tener presencia en redes sociales, generar una relación constante, continua con los clientes y recordar que nuestros clientes también están en el móvil, ¿no? Es más, la mayoría de transacciones se inician en el móvil, en el celular. No sé si ustedes comparten esa forma de interactuar. primero estás en el celular, vos encuentras un producto de casualidad o tú buscándolo pero ahí no haces la transacción. El comportamiento natural es nos vamos a una laptop o a una computadora y ahí realizamos las transacciones. Pero bueno. Bien, una startup es una empresa que está en búsqueda de su modelo de negocio. ¿Y qué implica un modelo de negocio? Un modelo de negocio implica a quién le vendo, qué le vendo, cómo hago para que el negocio funcione y el tema de ventas y egresos. Eso es un modelo de negocio. Las startups están en el proceso de encontrar su modelo de negocio. Se relacionan mucho las startups a emprendimientos tecnológicos pero no necesariamente. Una startup vive entonces en una incertidumbre que no sabe qué va a vender ni a quién le va a vender. Lo que pasa mucho en los negocios es que nos han enseñado en que todo tiene que estar fríamente planificado. En que debemos desarrollar un plan de negocio. Un plan de marketing. Que debemos desarrollar una investigación. A partir de esa investigación diseñamos un producto y el producto lo lanzamos al mercado. Y cuando lanzamos un producto en el mercado ¿qué pasa? Nadie nos compra. ¿Y por qué nadie nos compra? Porque diseñamos un producto que nadie quiere. Y como ese producto es nuestro hijo seguimos entercados de que ese es el producto que quiere nuestro público. Es como le dijo la empresa o los productos son nuestros hijos. A ver en la vida real una madre un padre estás en la calle y que te digan que tu hijo es feo ¿qué vas a hacer? ¿No? A nadie nos va a gustar por más que sepamos que es feíto nuestro hijo. ¿No? A ver hay una pregunta ahí atrás. Justamente de estos productos que son feos ¿no se supone que antes de lanzar el producto se hace un estudio de mercado en el cual va a ver cuánto puede pegar nuestro producto y depende de ese estudio de mercado depende si lo lanzamos o no lo lanzamos? A ver dos comentarios a tu pregunta muy buena pregunta. Primero primero ya nos han demostrado muchas empresas multinacionales que han lanzado al mercado un producto y ha sido un tremendo fracaso. No siempre no siempre funciona entonces esa metodología. Segundo vas a diseñar un producto ¿no? que te va a tomar tiempo meses te va a tomar va a costar el diseño de ese producto para que cuando el producto esté terminado antes de lanzarlo masivamente hagas un focus group o lo valides de alguna forma a ver si va a tener aceptación o no. Igual es una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa si te dicen no, ese producto no me gusta? ¿Bien? Entonces eso es lo que se enfrentan las startups. ¿Sí? Les voy a dar algunos ejemplos. No sé si ustedes vieron la película Red Social que cuenta la historia de Facebook. Facebook nace como una red social enfocada a universitarios. Más, por muchos años por muchos años vivió sin generar un solo dólar de ingresos porque no sabía cómo iban a ganar dinero ellos sin embargo gracias a las inversiones de gente X y de instituciones X podía vivir el negocio. Hay otros negocios que han salido de casualidad que nacieron con un concepto y terminaron siendo otro. ¿Sí? ¿Como cuáles por ejemplo? ¿Como cuál? Coca-Cola y miren hace más hace cuántos años ¿no? Coca-Cola era una medicina terminó siendo la bebida más comprada en el mundo ¿no? Pero bueno el mismo Groupon nació teniendo otro concepto ¿no? Un concepto de compras colectivas ahora es otra cosa y así vemos muchos negocios que van cambiando en el tiempo ¿por qué? Porque se dan cuenta que su idea inicial no generaba valor a sus clientes entonces ¿qué planteamos en el tema de las startups? Este proceso que se llama Lean Startup esta metodología que va en contra de los famosos planes de negocio los planes de negocio para mí para un emprendimiento no sirven y nunca sirvieron es una pérdida de tiempo díganme quiénes de ustedes ha desarrollado un plan de negocio y le ha funcionado es una pérdida tiempo cuatro o seis meses encima no eres un experto haciendo planes de negocio sin embargo lo tienes que hacer y para que al final salga viable tú mismo te engañas porque maquillas algunas cifras es cierto eso es lo que hacemos ¿no? bueno existen otras metodologías por si acaso los planes de negocio ya los enseñan más en las escuelas de negocio de Estados Unidos ¿sí? ahora nacen estas nuevas formas de gestión son las que se llaman metodologías ágiles de gestión de negocios una de tantas es Lean Startup acuñada por Eric Rice él propone de que todas estas asunciones de fe se consideren como hipótesis encima tiene su lado científico esta metodología todo lo que tú pienses acerca del cliente son hipótesis y toda hipótesis se tiene que validar pero valida con poco dinero y en poco tiempo y todo parte de un problema o una necesidad por ejemplo si yo voy a si yo voy a por ejemplo poner una pizzería vegetariana en el centro de San Isidro yo ya tengo la idea del producto del servicio ok detente un rato y analiza cuál es la necesidad de ahí cuál sería mi hipótesis que la gente quiere una pizzería vegetariana esa es mi hipótesis pero esa es mi hipótesis acá en el ejemplo esa es mi hipótesis dice que en San Isidro las personas que viven o trabajan quieren una pizzería vegetariana listo ok qué haría yo para validar voy a poner mi pizzería si voy a invertir miles de dólares en el centro de San Isidro para ver si valido mi hipótesis obviamente que no ahí viene mi creatividad de cómo hago yo para para validar de una forma muy rápida y muy barata qué harían una degustación genial o me invento una marca lo pongo en Facebook y comienzo a ofrecer delivery ni siquiera existe la empresa y si hay muchos interesados ok si hay un interés una vez que valide esta esta hipótesis si hay un aprendizaje continuo y le agrego algo más qué podría agregar cuál sería mi siguiente hipótesis el público objetivo no ok no todos van a querer de repente sale mal mi validación la hipótesis es rechazada y de repente no era San Isidro qué hago me abandono tiro el negocio y mi idea no sigo pero pivoteo en este caso un pivoteo de segmento de clientes pivoteo hacia dónde pruebo otro distrito de repente en San Isidro no hay vegetarianos de repente está en los conos a mover el cono norte ¿no? valido valido que hay un problema valido que hay un segmento de clientes ok entonces voy validando ahora el producto ¿no? de repente no quieren un espacio no quieren ir a consumir la pizza de repente simplemente quieren el delivery entonces esta metodología tiene un respaldo científico del tema de hipótesis y validar hipótesis y en su momento tomar el coraje de decir no este producto no va por ahí no va a generar valor tengo que pivotear tengo que tomar una decisión para pensar en algún producto adicional o en una característica adicional ¿bien? esa metodología se llama Lean Startup y es muy muy usada ahora en este tema de emprendimientos de emprendimientos otra metodología es Design Thinking que también ahora está muy manoseada ya está muy muy de moda yo estoy certificado por por IDEO la principal consultora del mundo en temas de innovación en esta metodología ellos crearon esta metodología junto con la escuela de diseño de la Universidad de Stanford y la hicieron masiva seguro no han escuchado IDEO esta consultora de innovación mundial bueno IDEO si ha tenido presencia en Perú ha trabajado con el grupo Intercorp en un par de proyectos y sus resultados han sido buenísimos pero si han escuchado seguro Apple Nike Microsoft ok estas empresas son innovadoras definitivamente ok cuando ellos se quedan sin ideas de que producto nuevo sacar llaman a IDEO para que los para que les ayude para que vean el grado de innovación bueno Design Thinking tiene como base el usuario el cliente final el usuario final bien se basa en generarle valor a él ok y por lo tanto lo que no se quiere es crear un producto que no vaya a ser usado por este cliente está compuesto de cinco fases la primera es inmersión entonces si tú tienes un problema identificado o una necesidad identificada tienes que hacer el proceso de inmersión con distintas experiencias de empatía ¿qué entienden por empatía? ponerse en el lugar del otro efectivamente es eso ustedes se han puesto en el papel de sus clientes ¿sí? a ver una de las herramientas que se usan en esta primera fase se llama justamente la experiencia empatía experiencia de empatía a ver vamos le voy a poner algunos casos imagínense imagínense ustedes que tienen una tienda de ropa para niños y ahí tienes dos stakeholders que participan tanto el padre y la madre que hace la compra pero también el niño ¿no? ok vamos a ponernos en el papel de niño ¿cómo harías tu experiencia de empatía ¿cómo te pondrías en el papel de niño dentro de esa tienda? ¿quieres saber cómo se siente el niño? ¿qué harías? ¿cómo te conviertes en niño nuevamente? qué difícil ¿cómo? ¿cómo? abrumado aburrido te pones en un papel o sea harías como una actuación a ver muy bien podría ser o lo otro es que claro ir de compras un niño puede ser aburrido entonces tú haces algo aburrido para ver cómo se siente el niño podría ser ¿alguien se le ocurre algo más? ¿cómo ponerte en papel de niño en una tienda? ¿una tienda de ropa para niños? ¿cómo? ¿cómo? ok eso no es tanto una experiencia de empatía pero sí es otra herramienta que se llama entrevistas a profundidad entrevistar en este caso a los niños para analizar cómo se sienten ¿no? antes, durante y después de la transacción de la compra de la venta entonces sí hay unas entrevistas a profundidad que se deben hacer una experiencia de empatía que yo haría ahí por ejemplo es es ponerme en el tamaño del niño comenzaría a caminar arrodillado por toda la tienda para ver cuál es la perspectiva que tiene el niño tú tienes que ponerte en el papel del niño ese sería otra actividad en esta fase que es la observación tienes que observar qué hace qué no hace cómo reacciona etcétera se supone se supone como tú lo dices se supone por lo tanto es una hipótesis y tendríamos que validarla ¿no? exacto bien vamos a cambiar de ejemplo imagínense que son contratados ustedes para ayudar a una clínica a mejorar la atención en el servicio de emergencias perdón en la zona de emergencias ¿no? en la sala de emergencias ¿qué harían ustedes para como experiencia de empatía? paciencia estar al lado de los pacientes yo lo que haría y va por ahí yo lo que haría es me hago el enfermo ¿no? simulo que tengo un dolor de estómago que estoy a punto de explotar como que si fuera una apendicitis o algo así y me hago pasar como paciente ¿no? o es más de repente ya sería masoquismo ¿no? pero me hago alguna herida o algo no lo sé pero es eso ponerse en el papel de saber qué es lo que esperas cómo te atienden cuánto esperas los tiempos etcétera ¿no? todo eso son partes son actividades que se hacen en el proceso de inversión realmente ponerte en papel del usuario pero también se vería hacer entrevistas a la gente experta ¿no? a la gente conocedora del tema ¿bien? ok luego de eso se hace un análisis de toda esa información y se usan algunas herramientas como el mapa de empatía como el customer journey donde se evalúa es como un flujo grama antes durante y después lo que hace nuestro cliente antes durante y después de la compra ¿sí? o del servicio ok y se hace entonces el mapa de empatía el customer journey se hace el la identificación de necesidades reales porque hasta ahora nosotros simplemente habíamos planteado algunas hipótesis entonces con esta información ya que nos dan los usuarios determinamos cuáles son sus necesidades y los insights estas revelaciones estas cosas que están ocultas pero que salen a la luz en este proceso finalmente no finalmente no el siguiente la siguiente fase es ideación y hay distintos mecanismos para generar ideas lo más curioso la más efectiva es la lluvia de ideas el brainstorming que seguro en algún momento lo han hecho a pesar de tantas técnicas o algo esa sigue siendo la más efectiva tomas una idea que para ti sea la más fácil de implementar y que sea la la que genere mayor impacto en el problema ¿sí? de los usuarios tomas esa y creas un prototipo una fase de producto mínima un prototipo puede ser un dibujo si es una aplicación móvil el diseño en papel y lápiz de cómo sería esa aplicación no sé ahí está nuestra creatividad de cómo hacemos un prototipo para validarlo y medirlo medir funciona o no funciona si funciona mejoramos hacemos otro prototipo más avanzado si no funciona ok ya tenemos la información del cliente bien lo ideal es que en cada una de esas etapas esté el cliente entonces estamos co-creando con el cliente un producto que ellos van a consumir eso es design thinking entonces simplemente como reflexión es el usuario al centro es hacer prototipos hacer prototipos y validarlo constantemente con el con el cliente bien para ir terminando porque no sé cómo estamos de tiempo ya volamos ok no van a haber preguntas creo growth hacking growth hacking es una técnica de marketing en realidad que lo que te dice es a partir de un objetivo muy específico que tienes haz una acción también muy específica por ejemplo vamos a imaginarnos casi casi ya se está acabando julio imagínense que ustedes lanzaron su tienda online con la ayuda de dos amigos inversionistas cada uno puso 5 mil soles tuviste 10 mil soles lanzas tu tienda online para ti fue muy bien tuviste mil soles en ventas este primer mes pero los inversionistas te dicen ¿sabes qué? a este paso no vamos a ningún lado o tú aumentas a 5 mil soles las ventas en agosto o lamentablemente yo me retiro el negocio suele pasar ¿no? suele pasar que tenemos la presión de los inversionistas bien entonces tienes que hacer algo muy particular encima en agosto no tienes campaña de 28 julio ¿no? ya pasó en agosto por lo general en algunos sectores las ventas bajan ¿cómo hago? ahí está la capacidad haz distintas cosas puntuales para en este caso el objetivo de tener más ventas ¿qué podrías hacer? promociones ¿no? ok un dos por uno lo que quiero es llegar al al monto que me han dado de 5 mil ¿no? o por la compra o por 20 soles más te llevas el otro ¿no? o de repente este hago un concurso viral ¿no? ¿como qué? por ejemplo listo imagínense que venden no sé accesorios para cocina ¿bien? entonces colocas una foto de una cocina con todos los productos que tú vendes ¿no? como si fuese un showroom y el concurso consiste en el primero que se etiquete ¿sí? este en esa en ese producto ¿sí? te lo llevas por 10 soles a ver cuántos likes vas a conseguir cuánto movimiento cuánta gente vas a llevar a a tu tienda a tu página y lo más probable es que generes mayor transacción ¿no? o por ejemplo una acción muy puntual no sé ok tienes que aumentar en 200% tus seguidores en Twitter esa es la meta que te pusieron ¿qué hago? ok ¿por qué no etiquetas mencionas a la persona más influenciadora de Twitter de tu sector? por ejemplo si vendes nuevamente si vendes artículos de accesorios de cocina ¿a quién podrías etiquetar? a Gastón ¿qué pierdes etiquetando a Gastón? que te bloquee ¿afecta en algo que te bloquee Gastón? no ¿qué es lo mejor que te puede pasar? ¿qué es lo mejor que te puede pasar? que te responda o que lo retuitee con ese retuit en 30 minutos llegaste a tu meta ¿no? ok hubo otra acción de Growth Hacking para que vayan entendiendo ¿no? ¿qué es Growth Hacking? es seguro han escuchado estos temas de YouTubers influenciadores blogueros etcétera ¿no? ok identifica quién es el que más seguidores tiene el más influenciador ok listo mándale tu producto regálale tu producto y dile ¿no? con una notita oye mira sé que eres el principal influenciador en las redes sociales de este sector estoy lanzando este producto quiero que lo pruebes y me des un feedback a ver qué ¿qué es lo peor que te puede pasar? que no le de ti listo perdiste su producto ¿y? ¿y qué pasa si es que ¿qué es lo mejor que puede pasar? en este escenario que escriba o que haga un video ¿no? que se tome foto agradeciendo ya está y habla bien de tu producto y todo lo que puedes conseguir es vean con cosas tan simples por eso les digo ¿no? son acciones muy muy puntuales pero que te permiten crecer rápidamente ok y acá quiero compartir con ustedes lo que hacemos en Innovarys Lab nuestro modelo de generación de innovación que está compuesto por 10 distintas metodologías y herramientas ¿sí? desde simplemente identificar cuál es el problema o la necesidad hasta crecer en el mercado pasando por Design Thinking Lego Serious Play pasando por The Ford Innovation ¿qué más? hay varias por ahí ¿sí? y como mensaje final si se dan cuenta ustedes comienza por este signo interrogante que se refiere a ¿cuál es mi reto? ¿cuál es el problema que voy a atacar? o ¿cuál es la necesidad identificado que según yo debo atacar? ¿no? ahí no tengo ningún modelo de negocio no sé en qué va a terminar esto de acá ¿bien? así que por ahí hay que comenzar y para mí eso es lo más valioso más que el diseño del producto más que enamorarte del producto debes enamorarte del problema y ese es el error que les comentaba ¿no? los empresarios nos enamoramos del producto porque es nuestro hijo y nos va a costar luego cuando nos digan que ese producto no les gusta vamos a seguir entercados en que ese es el producto porque nos ha costado ¿qué pasa si tú más bien te enamoras y te conviertes un apasionado en el problema? ¿qué pasa si la solución que tú planteas en un inicio no es aceptada? no te va a afectar porque tú quieres solucionar el problema ¿no? no estás vendiendo la solución tú quieres solucionar el problema de tus clientes entonces deberíamos partir de ahí y muchas veces nosotros asumimos que hay una necesidad o que hay un problema y en realidad no lo hay así que de ahí se debe comenzar a validarlo ¿no? bueno y como le dije vamos avanzando por design thinking usamos algunas herramientas de generación de ideas disruptivas como es lego serious play design sprint usamos la metodología lean startup para validar todas estas ideas generamos modelos de negocio con la herramienta del business model canvas de Alex Osterwalder diseñamos ya productos basados en experiencia usuario y con desarrollo de metodologías ágiles como Scrum y finalmente lo lanzamos al mercado ¿no? con un tratamos de crecer es un poco la metodología que resume algunos cuantos años de experiencia y que la aplicamos nosotros mismos y también para nuestros clientes y obviamente también capacitamos en ello ¿bien? son metodologías distintas algunas algunas acá se las he presentado los invito a que revisen hay mucha información en internet con respecto a estas así que yo se las recomiendo que la apliquen ¿sí? para no caer en ese error de que creamos algo que finalmente nuestros clientes no no quieren ¿bien? acá les dejo mis datos de contacto para que me puedan seguir en todo caso muy bien ¿tenemos tiempo para las preguntas? ¿no? ¿sí? si hubiese alguna pregunta buenas tardes Juan Manuel muchas gracias por la ponencia muy enriquecedora me quedé con una duda mencionaste de gestionar las redes sociales como Facebook o Instagram ¿cómo podemos medir esa gestión? en primer lugar tú tienes que plantear una serie de indicadores yo yo prefiero tener un conjunto de indicadores más que uno o dos porque hay que ver que funcionen todos a la vez ¿no? lo interesante es que cada herramienta te da justamente estos datos ¿no? te da los valores de los indicadores Facebook en la página de Facebook tiene su su pestaña de estadísticas igual Instagram igual Twitter ¿no? y hay que hacer un seguimiento pero lo primero que tú tienes que ver es cuál es tu objetivo empresarial y a partir de ese objetivo cuáles son los indicadores que voy a usar para ver el cumplimiento de esos objetivos tiene que estar relacionado objetivo con con indicador Google Analytics sí también puede ser pero ya en todo caso para tu propio espacio tu página tu tienda online etcétera en el caso de la pregunta era más temas sociales ¿no? indicadores sociales ¿muy bien? ¿alguna otra pregunta? sí buenas tardes Juan Manuel quería hacerte la pregunta para las personas que todavía no tenemos presencia en internet ¿qué red social o qué plataforma nos recomiendas tú para iniciarnos? ¿es de acuerdo a la edad? una buena pregunta ¿podría ser? ¿de acuerdo a la edad de nuestros clientes? lo que tienes que analizar es nuevamente ¿dónde está tu cliente? ¿en qué red social está tu cliente? deberíamos hacer una pausa antes ¿no? y analizar quién es mi cliente yo siempre digo es más en el taller que estamos dando ahorita de e-commerce en el laboratorio Badog de Promperú en esta semana hemos dibujado quién es nuestro cliente ¿sí? y mi recomendación es que dibujes quién es tu cliente le pones nombre apellido cuál es su comportamiento cuáles son sus gustos sus preferencias sus hábitos lo dibujas haces una gigantografía y lo pones en el centro de tu oficina porque para esa persona le estás generando valor ¿sí? entonces hay que saber quién es esa persona qué hace dónde está y a partir del dónde está ok debo estar en esas redes sociales ¿alguna otra pregunta? ¿ahí te alcanzan un micrófono? hola ¿cómo está? buenas tardes yo participé de e-commerce el primero me sirvió muchísimo pero como que me falta más y justamente lo acabas de mencionar tú estás dando e-commerce en Promperú acá en el segundo piso en el mismo que llevaste hace cuatro o cinco años ajá y o sea ¿se puede participar aún? sí claro que sí va a haber otra edición en octubre si esas son las fechas que yo tengo estate pendiente o conversalo luego encantada de estar aquí gracias muy bueno y si las personas aquí no están en e-commerce les invito a que participen porque es muy interesante las clases que tú das muchísimas gracias bien ¿alguna otra consulta? no sé si tenemos tiempo para una más igual no hay más ok simplemente para despedirme aprovechando que estamos en fiestas patrias ¿no? y pareciera que ya se acabó el mundial y el patriotismo se acabó también ¿no? pareciera que solamente fue esa nos dejamos llevar por la pasión del fútbol y todos nos volvimos patriotas y ya está ¿no? simplemente invitarlos a reflexionar de cómo podemos hacer mejor al Perú ¿no? los que ya somos padres no sé si compartirán la misma preocupación que yo tengo un hijo de dos años y medio es qué país le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos luego ¿no? simplemente una reflexión ¿cómo desde nuestro papel de ciudadano podemos hacer mejor al país? ¿ok? bueno muchísimas gracias gracias y felicitarlos por darse un tiempo a capacitarse en nuevos temas gracias